filosofía de los ideales de algunos que van a también a ser bendecidos por la palabra de Dios. Kirsi Pérez, Dios te bendiga. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. El Evangelio según Juan capítulo 4 versículo 1 y dice Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino su discípulo. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo Dame de beber Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer La mujer samaritana le dijo ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí Respondiendo Jesús le dijo Si conocieras el don de Dios ¿Y quién es el que te dice? Dame de beber Tú le pedirías y él te daría agua viva Gloria a Dios Gloria al nombre de Cristo Jesús Aquí estamos viendo una escena Una historia conocida por muchos desconocida por otros Pero esta historia tiene algo muy muy importante Por eso la traje a colación en esta noche En esta historia vemos Lo primero que podemos ver es un problema religioso Dice que cuando Jesús estaba en Judea Escuchó que los fariseos Escucha bien Que los fariseos Habían escuchado Que algunos habían dicho que Jesús bautiza más discípulos que Juan Es decir que los problemas religiosos No solamente se están dando hoy en día Para algunos que dicen ¿Por qué pasan ciertos problemas dentro de las congregaciones dentro de la iglesia? Había un problema religioso también en aquel entonces Y los fariseos escucharon este rumor Y Jesús para evitar conflictos En su sabiduría Que es lo que tenemos que hacer nosotros cuando nos encontramos con conflictos religiosos Usar la sabiduría de Dios Dice que Jesús entonces se retiró del lugar Y aunque Jesús no bautizaba Eran los discípulos de él que bautizaban Porque Jesús procuró que cuando vaya a bautizar No lo haría con agua Sino que lo haría con fuego Alaba Y dice que Jesús entonces salió de esta ciudad Se fue de Judea Y tenía que ir a Galilea Pero le era necesario pasar por Samaria Era una necesidad Jesús pudo haber rodeado esta ciudad Ya que habían cuatro días de camino Para llegar De Judea A Galilea Habían cuatro días de camino Y él podía rodear la ciudad Pero le fue necesario Pasar por dentro De la ciudad Precisamente Por una Aldea Llamada Sicar Era un lugar De esta ciudad De Samaria Y dice que cuando Jesús Pasaba por esta ciudad Esta ciudad Era Como nosotros Decir hoy en día Un capotillo Y para no Readundar mucho Era como decir Una de las peores ciudades Donde se encondían Los delincuentes Y donde estaban Las personas Ecomorgadas De la sociedad Personas Con Con delitos Personas que habían Cometido fechoría La mayoría Estaban allí En aquella ciudad Según la historia Pero Jesús Le fue necesario Pasar por ese lugar Fue una necesidad Y dice que cuando Jesús Llegó a aquel pozo Se cansó del camino Yo no sé cuánta gente Saben que Jesús Vino a la tierra Como hombre Siendo Dios Se despojó de sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante A los hombres Estando en la condición De hombre Se humilló Y dice que Jesús Se sentó junto al pozo Y estaba sentado ahí ¿Qué hora era? Eran las doce del día Dice que era la hora sexta La hora sexta Es las doce del día Estaba allí En ese lugar Y de repente Se presenta a esta mujer Los discípulos Habían ido a comprar Al pueblo Algo de comer Y lo habían dejado solo Y se presenta a esta mujer Pero no miremos las cosas Desde la perspectiva de Jesús De que Jesús Está sentado en el pozo Y esta mujer se presenta Vamos a ver las cosas Ahora desde la perspectiva De la mujer Esta mujer Que viene de su casa Todos los días Que posiblemente No sabemos Cuando era que venía Si los lunes Los martes Los miércoles No sabemos Cuáles eran los días Que tomaba para venía Sabemos que semanalmente Ella acudía a este pozo A buscar agua Porque la necesitaba Y todo era normal En la vida de esta mujer Todo transcurría normal Pero de repente Un día se levanta Y a la doce del mediodía Ella va al pozo Que siempre había sacado agua Y algo diferente Empieza a acontecer Hay una persona Allí que ella no conoce Pero ella Por el estilo de vestimenta De esa persona Se da cuenta De que es una persona Con lo cual Su pueblo tiene problemas La palabra nos enseña Que entre los judíos Y samaritanos Había un conflicto Había un problema religioso Había un problema Entre ambos lugares Y esto ya tenía Bastante tiempo Y se había empeorado La situación Y la mujer dice Que ella cuando ve Este hombre Pues tranquilamente Ella va a buscar Agua al pozo Pero lo interesante Es que mientras Ella está tratando De ser desapercibida Y satisfacer La necesidad Que tiene en el momento Este hombre Le contesta Y le dice Dame de beber Dame de beber Y cuando ella nota Que él le dice Dame de beber Ella le dice Pero como tú Siendo judío Me pides a mí Que soy samaritana Me pides Agua de beber Porque tú sabes bien Que los judíos Y los samaritanos No se tratan entre sí Lo primero Que podemos ver Es que Aunque los días De nuestra vida Transcurran normalmente Hay un día Que va a haber Algo que va a pasar En tu vida Que no va a ser cotidiano Que no va a ser normal Y es que Alguien se te va A presentar Es que A alguien Le es necesario Pasar por el camino Donde tú vas a pasar Estar en el lugar A donde tú vas a llegar Aleluya Y esta mujer Le pregunta ¿Cómo tú siendo judío Me pides a mí Que te debe beber Que soy mujer Samaritana Tú sabes bien El problema Que hay entre nosotros Y Jesús le dice Lo que pasa Es que tú no conoces El don de Dios Y quién es que te dice Dame de beber Tú sabes por qué La mayoría de las personas Cuando se encuentran Con Jesús No saben identificar Que han tenido Un encuentro con Dios Y por mucho tiempo Tú lo escuchas diciendo Yo voy a aceptar a Dios Cuando Jesús me toque Yo voy a buscarle a Dios Cuando Jesús me toque Cuando me den la oportunidad Es porque No han sabido Reconocer Que hay un momento De su vida Donde Jesús Se le ha presentado No han sabido Identificar Porque lo primero Que han hecho Es presentar su excusa Lo primero que han hecho Es presentar su problema Y no han podido notar De que han tenido Un encuentro con el maestro Y esto fue lo que hizo Esta mujer Lo primero que presentó Fue la problemática Pero Jesús le dice Lo que pasa Es que tú no sabes Cuál es el don de Dios Si los seres humanos Comprendiéramos Cuál es el don de Dios Para la humanidad El mismo libro de Juan Dice en su capítulo 3 Versículo 16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Único Unigénito Para que Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga vida eterna Este es el don de Dios Lo segundo Que le dice Jesús es Si tú supiera Quien es que habla contigo Tú le pedirías A él Y él te daría Agua viva La mujer le dice a Jesús Este pozo es hondo Y tú no tienes con qué sacarla Acaso Eres tú mayor Que nuestros padres Que nuestro padre Jacob Que nos dejó esta heredad Eres tú mayor Sabe lo que pasa con el ser humano Que no sabe reconocer El toque de Dios Y que a veces entiende Que quien le está llevando La palabra Es insignificante Que Dios no puede usar Un simple tratado Que Dios no puede usar Un predicador callejero Que Dios no puede usar Alguien que le diga Cristo te ama Y lo ve como insignificante Y esto pasó Que empezó a ver a Jesús Y le preguntó Tú eres Acaso eres tú mayor Que nuestros padres Que nos dejaron este pozo Puedes tú tener algo mejor Yo no sé cuánto tiempo Tú Has tenido en tu vida En el cual has tenido Que transcurrir día por día A satisfacer la necesidad Yo no sé A cuál es tu pozo Cuál es el pozo Donde tú tienes que ir Todos los días A satisfacer la sed Que hay en ti La necesidad Que irrumpen tu felicidad Que te agobia Que te perturba Que tiene que volver otra vez A recurrir a lo mismo Yo no sé Si es el alcohol Yo no sé Si es la droga Yo no sé Si es el sexo Yo no sé Lo que es Si es que Trabajar día y noche Para conseguir dinero Y satisfacer entonces La necesidad que hay en ti Yo no sé Yo no lo sé Tú sí lo sabes Tú sí sabes Cuál es la necesidad Que agobia tu vida Tú sabes Cuál es el problema Que tienes A lo que tú Más le temes Donde tienes que recurrir Pero déjame decirte Que así como esta mujer Tuvo un encuentro Con Jesús en el pozo Porque acudió A donde iba Todos los días A buscar agua De beber Y aquí se le presentó Alguien que le dijo Mira Si tú bebes esa agua Vas a volver a tener sed Y tengo para ti La misma palabra Vas a beber del agua Que bebes todos los días Y cuando hablo de agua No estoy hablando De H2O No Estoy hablando De aquella Situación Que tú sabes Que tienes que recurrir a ella Para poder sentirte contento Para poder sentirte feliz Pero ¿Sabes qué? Esa felicidad va a pasar Ese gozo momentáneo Efímero Pasajero Se va a disipar Porque es que No conoces Cuál es el don de Dios Aleluya Es que no conoces Quién es que te está diciendo Que si bebes esa agua Vas a volver a tener sed Que tú necesitas algo superior Que tú necesitas otra cosa Algo que no provenga De la tierra Que tú necesitas Algo que venga Del mismo cielo Aleluya Este es el don de Dios Y cuando esta mujer Se encuentra entonces Con Jesús Y Jesús le dice Mira Si tú sabes Quién es que te está diciendo Dame de beber Tú sabes por qué Jesús le dijo así Dame de beber Porque hoy Jesús Jesús quiere tu servicio Jesús quiere tu servicio Más que tu honra De labio Jesús está buscando Tu servicio Jesús está buscando Que tú le sirvas Aleluya Por mucho tiempo Dios te ha llamado Y tú Tú has querido Has querido simular De que estás sirviendo A Dios Porque tú con tu boca Honras a Dios Pero tus hechos Están muy lejos El hecho de que tú Con tu boca El hecho de que tú Dees gracias a Dios Por los alimentos Que te comes Porque dees gracias a Dios Por el trabajo Por la familia que tienes Esto no quiere decir Que tú estés sirviendo A Dios Servirle a Dios Va más allá De lo que tú puedes imaginar Pero en esta noche En esta noche Yo te voy a declarar Cuáles son los códigos Cuál es el secreto Cuál es la clave Para servir a Dios Aleluya Así esta mujer Le pasaba Como te está pasando a ti Y Jesús le dice Dame de beber Y ella le dice Es que tú no tienes Con qué sacarle Es que tú no eres mayor Que nuestro padre Jacob Y Jesús le dice Yo tengo un agua Que tú quieres Sabe que cuando Jesús Empieza a hablar con ella Ella empieza a leer Los labios de Jesús Empieza a ver sus ojos Su rostro Y ella Jesús le huele Como algo diferente Ella dice Como que este hombre Me está hablando algo Que yo no he experimentado Porque Jesús Enmanaba la presencia Hacia esta Y ella podía percibir De que algo estaba pasando Que no era normal En su vida Aleluya Ella podía discernir Que no era normal Que había algo Que olía diferente Gloria a Dios Que algo Sabía eternidad Que algo Sabía victoria Que algo Sabía gloria Mi alma Alaba a Dios Aleluya Algo te tiene que saber La gloria En medio de todos Estos problemas Mira hay personas Que he escuchado decir Que no aguantan Escuchar más Una mala noticia Y porque eso es lo que se difunde Porque eso es lo que está pasando Es que hay catástrofes Hay problemas Serios No es un juego Hay problemas Y vendrán más problemas Vendrán más problemas Pero en medio de todos estos problemas Yo no quiero que tú empieces a pensar positivo Yo no quiero que tú empieces a dejar de ver la realidad Lo que yo quiero es que tú entres en la atmósfera Que habites al abrigo del altísimo Para que esté bajo la sombra del omnipotente Para que pueda decir Tú eres mi roca en la cual me afirmo Jehová Dios de los ejércitos Para que tú puedas comprender y entender De que hay palabras que huelen a gloria De que hay palabras que saben a vida eterna Que a pesar de que estemos atravesando los problemas Hay algo diferente Alguien se ha parado junto a tu pozo Para traerte esperanza En medio de que el sol está caliente Y de que tú tienes que venir a sacar agua Para satisfacer tu necesidad Aleluya Hay una persona que se ha parado al frente de ti Y te está diciendo Te está susurrando Tengo agua Que salta para vida eterna Tengo agua que tú necesitas Si tú supieras Que hoy en día Yo te estoy llamando Para darte agua viva En medio de que hay un problema de muerte Te estoy llamando para darte vida Para resucitarte de entre los muertos Porque ha estado muerto por mucho tiempo Y ha creído que está vivo Por eso los problemas te están enseñando De que estás muerto En tus delitos y pecados Pero hay vida Hay vida Hay aliento Hay algo que sabe a gloria Mi alma alaba a Dios Hay algo que sabe a victoria Aleluya Oh gloria a Dios El nazareno se ha parado frente a tu pozo Está ahí Está ahí Y te está invitando a servirle Te está diciendo Dame de beber Pero también te está diciendo El que habla contigo Que te está pidiendo que le sirva Si tú te das cuenta quién es Pues tú le vas a pedir agua a él Y él te va a dar agua viva Agua viva Inmediatamente esta mujer puede discernir Que algo raro está pasando Esta mujer le viene con una palabra teológica a Jesús Y le dice Nuestros padres Nos dijeron Que aquí En este monte En el monte Hay que adorar Pero ustedes Dicen Que allá en Jerusalén Cuando venga El Mesías Yo sé que él no va a declarar todas las cosas Jesús le dice Yo soy el que habla contigo No es Fortuno Rodríguez que está hablando contigo Yo soy el que está hablando contigo en esta noche El Mesías de Israel Está hablando contigo en esta noche El Mesías de Israel Está diciendo que tiene agua viva para darte Está diciendo que tiene algo diferente que te quiere dar Algo que va a irrumpir en tu trayectoria Que va a cambiar el estilo de vida que lleva Que te va a dar esperanza Que te va a dar victoria Que te va a dar gozo Que te va a dar paz Mi alma la va a Dios Es el Mesías de Israel Que se ha parado junto a tu pozo Y no tiene un pozo No tiene cosas acumuladas Donde el agua se estanca Ni produce situaciones feas Tiene fuente de agua viva Fuente de agua viva Agua que corre Agua que tú necesitas La necesitas Mira La necesitas Aleluya Y el tiempo te lo está mostrando Que la necesitas La situación te está mostrando Que necesita Que necesita El agua viva Que tiene Jesús para ti Esta agua Que cuando entra dentro de ti Te voy a decir ahora a continuación Lo que pasa Cuando esta mujer le hace la pregunta a Jesús Ella le dice Yo sé que cuando el Mesías venga Nos declarará Todos estos misterios Todas estas cuestionantes que tenemos Y Jesús le dice Yo soy Oye Ella hablando con él Yo soy Y le dice ¿Sabes qué? Escúchate el misterio Escúchate el misterio República Dominicana Pueblo de Dios Escúchate el misterio Para que tú no vayas a buscar el agua A la parte final Del río Ni tampoco a la parte intermediaria Sino que busques agua en la fuente Alaba Jesús le dice Jesús le dice Me ha hecho una pregunta Que ustedes dicen Que hay que adorar en el monte Carichín Y nosotros les decimos Que hay que adorar en Jerusalén Te voy a contestar Ustedes Ustedes Los samaritanos Adoran Lo que no saben Hay Hay Nosotros Los judíos Adoramos Lo que sabemos Oye Oye Te estoy dando el código Para que vaya a la fuente Jesús le dice A la mujer samaritana Que era una mezcla Por eso había problema Entre samaritano y judío Porque los samaritanos Se mezclaron Con los gentiles Y prácticamente Dejaron de asistir Pero los judíos Habían permanecido Siendo fiel A su raza No se habían mezclado Y se habían ligado Con situaciones pagadas Pero esto No le daba El derecho A los judíos Descomburgar A los samaritanos Sino que ellos Eran luz Para alumbrar A los samaritanos Y cuando la mujer Le hace esta pregunta Jesús le contesta Ustedes dicen Que allí No es lo que es Jerusalén Pero ustedes Adoran Lo que no saben Nosotros adoramos Lo que sabemos Porque la salvación Viene de los judíos Aleluya Así que si tú quieres Ir a la fuente Yo no te voy a mandar A la iglesia católica Yo no te voy a mandar A la iglesia evangélica Yo no te voy a mandar A los testigos de Jehová Los mormones Yo no te voy a mandar A los Hare Krishman Yo no te voy a mandar A los musulmanes Te voy a mandar A la fuente La biblia hebrea La biblia Reina Valera La pechita La del oso Cualquiera Pero es la biblia Que escribieron los hebreos Y si tú quieres Tener Vete a los conocimientos Hebreos No te vayas Las interpretaciones De hombre Vete a los conocimientos Mesiánicos Directamente Aleluya Gloria a Dios Por eso Jesús Le dice así Yo te bendiga Raiza Que la Padre Eterno Dios sea contigo Por eso Jesús Le dice así A esta mujer Y le dice Pero te voy a decir Algo más Para que no te esturbe Y no tengas que creer No tengas Que pensar Que te estoy mandando A ser judío La hora viene Y ahora es En este tiempo Escucha bien Donde los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Yo no te digo Que solamente allí Como tú dices Del monte Kerishin Que no es allí Ni en Jerusalén Que fue el lugar establecido Yo te voy a decir Ahora Que Los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En todo lugar En espíritu Y en verdad Porque aquí ha estado El problema de muchos Que están buscando A Dios Pero lo están buscando En lugares Equivocados Si pero Dios Está en todo lugar Si pero tú no lo encuentras En todo lugar Él está en todos los lugares Pero tú no lo encuentras En todos los lugares Porque hay lugares Precisos Donde tú Te vas a encontrar Con Dios A pesar de que Dios Estaba en todos los lugares Esta mujer samaritana No se le presentó En todos los lugares Fue un lugar específico Fue en este pozo Porque a Jesús Le fue necesario Pasar por ese pozo Y por eso Hubo un encuentro ahí Entre él Y esta mujer Lo que te estoy diciendo Es Que Dios es espíritu Y para tú Encontrar a Dios Tú tienes Que buscar a Dios En espíritu Lo está buscando A través de un cuadro Lo está buscando A través del dinero Lo está buscando A través de la brujería Del gurú De la filosofía ¿A dónde lo estás buscando? A través de tu ciencia De tus conocimientos humanos Lo está buscando En cuatro paredes Metido en un templo Como dije bien Hay muchos que van A la iglesia Y se convierten A la iglesia Pero no se convierten A Jesucristo Le son fiel A la iglesia Y a los pastores Y a los líderes Pero no conocen A Cristo Porque para tú Encontrar a Dios Es necesario De que tú lo busques En espíritu De que tú tengas Una relación Una coinonía espiritual Con Dios De que a través De las herramientas Que tú tienes Que son tus rodillas Que es un corazón Contricto y humillado El cual Dios No desprecia ¿Eh? Que es el arrepentimiento De que tú reconozcas Que eres pecador Y que necesitas a Dios ¿Sabe lo que pasó Con esta mujer? Cuando Jesús Le declara todas estas cosas Ella le dice Mira Dame de beber Dame de esa agua Que tú dices Que yo estoy sintiendo Que la necesito Y Jesús le dice Ok Se acabó la sequía En tu vida Prepárate Jesús le dice Te voy a dar de beber Hay cielos abiertos Para ti Te voy a dar de beber Vete Le dice la mujer Jesús A la mujer samaritana Vete y tráeme A tu marido Aquí viene el agua Prepárate La mujer le dice Yo no tengo marido Jesús le dice Bien has dicho Porque 5 maridos Has tenido Y el que tiene ahora No es tuyo Esto has dicho Con verdad Tú sabes lo que hace el agua de Dios en tu vida Escucha bien Cuando tú reconoces que eres pecador Cuando tú reconoces que necesitas a Dios Y lo empiezas a buscar en oración Lo empiezas a buscar leyendo su palabra Lo empiezas a buscar de corazón El agua que Jesús tiene para ti Te es derramada Y esa agua entonces es la que empieza a ser Una metamorfosis, un cambio, una transformación Dentro de tu vida No es que las personas te digan Tú tienes que dejar de usar esto Dejar de hacer aquello Te pueden decir así Y sabes las cosas que tú dejas de usar Posiblemente las guardes porque las vas a usar de nuevo Porque el que bebe de esa agua El que bebe de esa agua va a volver a tener sed Pero el que bebe del agua que Cristo da No tiene sed jamás Y esta mujer Jesús le dijo Mira, busca tu marido No tengo marido Cierto Cinco has tenido Y que tiene ahora no es tuyo La mujer dijo Wow Me parece que tú eres profeta Escucha bien Las personas que No han reconocido a Jesús Después de reconocerlo Cambian su expectativa Del Evangelio Y de la persona de Dios Cuando esta mujer se encontró con Jesús Ella dijo ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre? Que nos tiene este esposo Pero ahora Después que Jesús le da agua de bebé Y le empieza a revelar misterios De su vida oculta Ella le dice Me parece que tú eres profeta Alaba Para que la perspectiva Del Evangelio Delante de los hombres Escucha bien Escucha bien Predicador Escucha bien Pastor Evangelista Maestro Para que la perspectiva Delante de los hombres Cambie Esa perspectiva Errónea Que han tenido Del Evangelio Tenemos que dar a conocer a Dios Por medio de señales De manifestación Porque como decimos Que tenemos a Dios Y no lo mostramos La gente tiene que ver a Dios En nosotros Aleluya Es una responsabilidad De nosotros De que tenemos que mostrar a Dios Por eso es que nosotros Los predicadores Los adoradores Los cantantes Los armistas Los evangelistas Los maestros Tenemos que tener Una relación estrecha Con Dios Tenemos que buscar a Dios En ayuno y oración En silicio Tenemos que conocer La palabra a profundidad Es una responsabilidad Que tenemos Porque la gente Necesita Conocer a Dios La gente no necesita Conocerte a ti La gente no necesita Escuchar tu bella voz La gente no necesita Ver tu congregación La gente lo que necesita Es conocer a Dios Aleluya Y para que la perspectiva Cambie Mi alma alaba a Dios Gloria a Dios Para que la perspectiva Cambie Tenemos que mostrar a Dios Mira la diferencia Ahora cuando esta mujer Juzgó a Jesús Y le dijo Acaso eres tu mayor Que nuestros padres Pero ahora Después que Jesús Le dio agua de beber Y le declaró misterio Ella dice Ah Me parece que tú Eres profeta Aleluya Eh Se le cambió La perspectiva Y el agua vive Empezó a correr Dentro de ella Empezó a hacer Una transformación Empezó A cambiar Su vida Si tú quieres Que tu vida Cambie Escúchame bien Tú que me estás Escuchando Si tú quieres Mi alma alaba a Dios Hay personas Que necesitan Cambio de Dios Hay personas Que necesitan Urgente Un toque Del Espíritu Santo Y en esta noche Dios te lo va a dar En esta noche Dios Le va a dar un toque Escucha bien Yo no sé A quien Dios Le está hablando Hay personas Con una necesidad Una necesidad Que estoy sintiendo Fuertemente Que anda Siento a Dios Que necesita Dios Necesita un toque De Dios Tú estás clamando Tú anhelas Tener un encuentro Con Dios Y sabes No era que Dios No te quería tocar Es que algo Tenía que romperse En el mundo espiritual Habían cadenas Que tenían que caer Ribenda que tenía Que ser quitada Y en esta noche Yo proclamo En el nombre de Jesús Que el Espíritu Santo Te toca Que el Espíritu Santo Hace un cambio Y una transformación En tu vida Que los ríos De agua viva Que la palabra viva Llega a ti En el nombre de Jesús Por medio de estas cámaras De esta transmisión Hay un poder Que va a recorrer Toda la onda sonora Yo no sé Cómo se llama Pero va a recorrer Allá Donde tú estás Y Dios Te va a tocar Tus sueños Van a ser diferentes Tu vida va a cambiar Pero necesita Abrirle la puerta De tu corazón Jesús dice He aquí Te llamo Si alguno Oye mi voz Tú estás oyendo La voz de Dios Y abre la puerta De su corazón Yo voy a entrar A él Y voy a tener Comunión con él Voy a cenar con él Me voy a sentar En la mesa Y vamos a disgustar De un manjal Jesús Está tocando La puerta De tu corazón Ábrele la puerta De tu corazón No te endurezca más Permite que por lo menos La situación Sea el toque Que abra la puerta De tu corazón Para que haya una transformación Para que el agua viva Entre dentro de ti Procura Que esa puerta Este abierta Para que reciba El toque de Dios En esta noche Como lo recibió Esta mujer Que después de criticar A Jesús Le dijo Me parece que tú eres profeta Me parece que tú eres profeta Y es cuando le declara A nosotros nos dijeron Que el Mesías No va a declarar Todas las cosas Jesús le dijo Yo soy el que habla contigo Noticia Yo soy el que habla contigo Cuando Jesús Le dijo así A esta mujer Esta mujer Los ríos de agua viva Transformaron su ser Ella no sabe A la hora y punto Que su vida cambió Pero en medio De esta conversación Hubo una transformación Aleluya Cuando Dios le declaró Los misterios De su vida oculta Por el don de conocimiento Hubo una transformación En esta mujer Lo que tú necesitas Es pasar tiempo Con Jesús Toma la palabra Pasó mucho tiempo Ahí con Jesús Expresando su problema Diciéndole la situación Diciéndole Yo no creo esto Esto es así Esto es así Lo que tú necesitas Es pasar tiempo Con Jesús Tú pasas tiempo En el televisor Pasas tiempo En la computadora En el celular Pasas tiempo En tu trabajo Pasas tiempo Con tu familia Pasas tiempo Cocinando En tu casera Pasas tiempo Buscando dinero Pasas tiempo Haciendo cosas El día Trae 24 horas Tú tienes 8 horas Durmiendo Tienes 8 horas Trabajando Las otras horas Se las dedica A tu familia ¿Dónde está El tiempo de Dios? ¿Dónde está El tiempo de Dios? ¿A dónde tú llevas Dios? ¿En la imaginación? No Escúchame Aquí no se lleva Dios Ah que yo le doy Gracias a Dios No No es eso Ah que yo sé Que Dios deciste Tampoco es eso De labios Honramos a Dios Pero nuestro corazón A veces está Muy 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 Lejos de Dios A veces hasta Predicamos Y decimos Se está cumpliendo La profecía Lo que la Biblia Dice es real Y se lo decimos A los demás Pero es que Los demás No ven a Cristo En ti Los demás No ven a Dios En ti Porque no es De labios Es que tú Tienes que Confesarlo Con tu boca Y recibirlo En tu corazón Y tienes que Pasar tiempo Con Dios Tú tienes que Sacar tiempo Ora Para estar con Dios Leyendo su palabra Orando Adorando su nombre Yéndote a congregar Tienes que pasar Tiempo con Dios Hay situaciones De las cuales Dios te quiere librar ¿Sabes qué? Quien te está hablando Procede de una familia Que practicaba La brujería Que supuestamente Yo estaba Majo maldición Yo estaba Para servirle A los demonios Para servirle A los ídolos Mi familia De mi familia No se saben Cuántos somos Algunos dicen Treinta y pico Algunos dicen Cuarenta y ocho Otros decumiendo Que somos cincuenta y tanto Yo soy el último Y las cosas Que mi padre poseía A los seres Que mi padre Le servía Yo estaba Supuestamente A heredarlo Porque soy el último Pero ¿Sabes qué? Noticia Alguien estaba Intercediendo por mí Como yo estoy Intercediendo por ti En esta noche Y hubo una cadena Que se rompió Y para no alargarte La historia Mira donde estoy Sirviéndole a quien A Santa Marta A Delier del Cano A los Petroces A las Madamas A los Guevese A los Changó A los Tataru A los Tarú Ja ja No A San Elías No A San Miguel Tampoco Le estoy sirviendo Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Yo soy un testimonio De su misericordia De su misericordia De su amor Lo que te estoy diciendo Es que no hay límite Para tú alcanzar a Dios No importa Quien tú seas Esta mujer Aleluya Esta mujer Habitaba en una ciudad Donde se escondían Los delincuentes Donde había personas Que eran Delictivas Y esta mujer No era la excepción Esta mujer Había tenido cinco maridos Y el que tenía No era de ella Pero Jesús No la acusó Le extendió su mano Y le dio agua Que salta Para vida eterna Agua viva Y transformó su vida Cuando esta mujer Tuvo ese encuentro Con Jesús No sabes lo que tiempo Pasó ahí Pero cuando esta mujer Salió de hablar Con Jesús Dice que fue al pueblo Y empezó a decirle A la gente He encontrado a alguien Que me ha dicho Todo cuanto he hecho He encontrado a alguien Que me ha transformado Que me ha cambiado La mujer empezó A predicar la palabra Una mujer Que no sabía predicar Empezó a predicar Y le predicó A todo un pueblo Y la gente fue Y escuchó Y fue donde Jesús Y le dijeron después Mira mujer Nosotros también creemos Pero no están solamente Por lo que tú nos dijiste Sino también Por lo que lo hemos visto El mensaje de la palabra Es real Es vivo y eficaz Y puede cambiar tu vida Te puede transformar Te puede dar gozo Te puede dar paz Bendito sea el Dios De Israel Bendito sea Yeshua Hamashia Dios De Israel Que hoy en día Está tocando la puerta De los corazones De cada persona Que se siente turbada Desemperazada Que se siente En medio de problemas En medio de esta situación Que nos afecta a todos Bendito sea el Dios Rey de reyes Señor de señores Jesús de Nazaret Que está tocando La puerta de tu corazón Y te dice La misma palabra Que le dijo la mujer Dame de beber Sírve Lo que está diciendo el Señor Y te dice Si tú conocieras El don de Dios Entonces tú me pedirías Yo te daría agua viva Clama Dios Clama Jesús Que Él tiene agua suficiente Para darte Para darte No importando Quien tú seas Lo que estés haciendo No importa De dónde tú vienes Cómo eres Nadie te puede juzgar Nadie puede tirar la piedra No Pero sí te podemos dar Una palabra de vida Porque es necesario De que tu vida Sea transformada Es necesario De que haya un cambio Una metamorfosis Una transformación De que tú puedas Sonreír Sin fingir De que tú puedas Tener paz En medio de la tormenta Es necesario De que Dios Inrumpe en tu trayectoria Y te haga morir A tus pecados Y ponga su vida Dentro de ti Él toca la puerta De tu corazón En esta noche Yo quiero hacer una oración No importa No importa No le haga caso No le haga caso Que después que tú Te conviertas a Cristo Tú le vas a testificar A ellos Y también ellos Se van a convertir Porque el diablo Tiene que salir De tu casa Tiene que salir De tu tierra Porque cuando la luz Viene La tiniebla Desaparece Cierra tus ojos Repite conmigo Padre celestial En este momento Yo reconozco Que soy pecador Y que te necesito Por eso Me convierto a ti Acepto a Jesús Como mi Señor Y Salvador Perdona mis pecados Lávame con tu sangre Incribe mi nombre En el libro de la vida Sellame Y bautízame Con tu Espíritu Santo Te acepto Jesús Como mi Señor Y Salvador Te acepto Señor Dame agua Agua viva Dame agua Porque tengo sed Gracias Señor Gracias Porque tú eres mi Dios Y mi Salvador Jesús de Nazaret Si hiciste esta oración Conmigo Dios te bendiga En este momento Una congregación Pero recuerda Que la congregación Más grande Es tu casa Es tu habitación Es tu intimidad Es tu trabajo Es la calle Porque el templo Del Espíritu Santo Eres tú El templo Del Dios viviente Eres tú Confraternízate Con personas Que hablen de Dios Que amen a Dios Cristo Inrumpe En tu vida Para provocar Una vida nueva Una vida llena de gracia Una vida llena de amor Una vida llena de paz Una vida que aunque De lo que no de Y no pase lo que no pase El día que nuestros ojos Se han abierto Porque no ha tocado Entregarle el Espíritu Podamos pasar A un lugar A un lugar Donde hay luz A un lugar De esperanza Aleluya Oh gloria a Dios A un lugar agradable A un lugar Donde hay plenitud de vida Donde hay gozo Un lugar Que el Espíritu No esté exigiendo Un lugar Donde está Dios Y no a un lugar De condenación Así que Dios te bendiga Y la paz Del Dios de Israel Sea con cada uno De nosotros Que la paz De nuestro Señor Jesucristo Sea con cada uno De nosotros No le dé Larga al asunto No le dé Larga al asunto No permita Que el temor De Dios Se vaya de tu corazón Acepta a Jesús Conviértete a Cristo Jesús te ama Jesús te ama Y te está llamando No lo dure Ven a Jesús Ven a Jesús Ven a Jesús Shalom Ubrahot Para ti No le dé No lo dure